¡Aplausos! Barcelona me acogió, con los brazos muy abiertos, con el tiempo me enseñó a quererla con espero. Y a la Virgen Morena, patrón de Montserrat, y le pedí que me ayudara, le pedí que me ayudara. Pasada de belleza, Barcelona, la llevo en mi corazón, junto a mi patria querida, que mi tierra abatazó. Santelona, tierra que nos acogió, en nombre de toda España, le cantó a esta cantión. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!